El Ministerio de Culturas y Turismo, celebrando el Día Internacional del Turismo, realizó el lanzamiento de la Feria Internacional de Innovación y Tecnología Turística, denominado Destinos Turísticos en Territorios Inteligentes. Esta feria se realizará en el campo ferial Chuquiago, marca del 16 al 18 de octubre, donde participarán distintas operadoras turísticas que mostrarán el potencial del país, además de otros niveles internacionales. Recordemos que desde 1980 se celebra el Día Mundial del Turismo cada 27 de septiembre. Esta fecha fue elegida porque 10 años antes, es decir, en 1970, se adoptaron los estatutos de la Organización Mundial del Turismo. Nuestras empresas privadas y además con nuestras instituciones públicas, tiene cuatro ejes fundamentales que son la innovación, la tecnología. Va a ser una feria en la cual se van a mostrar los avances más importantes en cuanto a promoción turística, además de incorporar elementos de sostenibilidad, de responsabilidad ambiental, ya sea con mecanismos ahorradores de energía, de agua. Gracias por ver el video.